Hermosa perrita millonaria, recibe un spa único, acompañado por relajantes sonidos de cascabeles siberianas. Luego con una máquina especial, recibe masajes para su delicada y hermosa carita, librando de impurezas sus ojitos, aplicando fina capa de antiadherente en sus dos ojitos, crema de coco para el pelaje de la barbilla, se peina delicadamente, el cepillado dental es muy importante en todo momento, cera hidratante para la nariz, si quedo hermosa suscríbete.